Para todos los niños de Bolivia, especialmente para Sucre Eso sí, eso sí Esa tocadita, así Miguel Ángel Papito, ¿dónde estarás? Que te busco y no te encuentro ¿Por dónde estarás, papá? Te llamo y no contestas Yo quiero mucho a mi espuelita, yo quiero mucho a mi espuelita Por eso asisto todos los días, bien cambiadita con mis deberes Levántate mi niña, anda al colegio, con la frente en alta No soy una cualquiera Sí, mamita Y si alguien me vuelve a fastidiar Y le romperé la cara ¡Apí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! ¡Así es! ¡Esta topadita! ¡Laya, guayita, paisanita! ¡Eli es mi amor! Querida compañerita ¿Qué será de mí? ¡Laya, guayita, paisanita! ¡Eli es mi amor! Querida compañerita ¿Qué será de mí? ¡Eli es mi amor! ¿Qué será de mí? Querida compañerita ¿Qué será de mí? ¡Eli es mi amor! ¿Qué será de mí? Querida compañerita ¿Qué será de mí? ¡Así, qué será de mí! ¡Vámonos! ¡Eso es Miguel Ángel! ¡Vámonos! 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 Para las escuelitas de toda Bolivia Esa tocadita Yo quiero mucho a mi escuelita Yo quiero mucho a mi escuelita Por eso has visto todos los días Bien cambiadita con mis deberes Por eso canto, por eso yo digo A mis amigos que están estudiando Que nunca parten a sus labores Porque el estudio es para el progreso Amigos a estudiar por un futuro mejor Solo estudiando con tiempo triunfarán Amigos a estudiar por un futuro mejor Solo estudiando con tiempo triunfarán ¡Vámonos! ¡Así Miguel Ángel! ¡Eso es Elia! ¡Para mi mamá Sergio Ayano! ¡En Potosí! ¡Les cantan los villanos con mucho cariño! ¡Epa! 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 ¡Para todos los gatitos! ¡Epa! ¡Epa! siempre llora un gatito en el tejado de mi casa, siempre llora un gatito, solo la pregunto calladita, ¿por qué estás llorando negrito? Solo la pregunto calladita, ¿por qué estás llorando lindo gatito? Será porque tienes mucho frío, tal vez no tienes tu mamita, será porque tienes mucho frío, tal vez no tienes el lindo gatito, para mi gatita, Chabelita, eso, 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 para todos los que tienen gatitos, esa fuerza en el tejado de mi casa, siempre llora un gatito, en el tejado de mi casa, siempre llora un gatito, solo la pregunto calladita, ¿por qué estás llorando negrito? Solo la pregunto calladita, ¿por qué estás llorando mi lindo gatito? Será porque tienes mucho frío, tal vez no tienes tu mamita, será porque tienes mucho frío, ven que te ha mirado el lindo gatito. ¡Vamos, Celia! ¡Esa tocadita! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Toma tu leche, mi gato negrito, que yo te daré tu cariño, no te me escapes con otra gata, y si no haces te quito la vida. Toma tu leche, mi gato negrito, que yo te daré tu cariño, no te me escapes con otra gata, y si no haces te quito la vida. Vámonos, así bailando, con sus gatitos, para los niños. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Epa! 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 Margarita, margarita, palomita, quien te crió tan bonita, ay, villita, margarita, margarita.